Bueno, muy buenas noches, tardes noches a todo el mundo. Mi nombre es David Fernández, soy el presidente de Actívales y me han cargado de organizar este evento, como todos sabéis, un evento solidario. Todo lo que hemos recatado hoy aquí va en favor de la asociación de familiares del FEDRO de la CID, ¿vale? Entonces lo que está pasando hoy no solo es pasándolo bien, estamos haciendo una gran laboral social a favor de la gente de nuestro pueblo. Bueno, hoy vamos a tener un espectáculo impresionante, ¿eh? Magia, hipnosis, nos vamos a reenaltar, si vamos a pasar miedo, nos vamos a pasar miedo. Es broma, es broma, es broma, lo entiendo. Nos vamos a reenaltar ahí, miedo nos vamos a pasar, no lo entiendo. Tengo un mal de decepción, no sé si lo conocéis, ha habido un vídeo de... Ha ido a contarle, ha sido capaz de poner al vídeo de rodilla. Y hoy nos va a poner a nosotros los de rodilla también. Os presento a ilusionarte. Gracias.